El lunes por la tarde nos enteramos a través de las redes sociales en un primer momento y por vecinos de que había una joven de San Clemente desaparecida. Tomamos contacto inmediatamente con la comisaría, todavía no se había erradicado la denuncia. Nos comunicamos con la familia, se orientó a la familia desde la Guardia de Desarrollo Social cuál es el procedimiento a seguir, la familia hizo la denuncia. Se bajó el equipo de profesionales de la Secretaría de la Comisaría para acompañar a la familia en el procedimiento. En la actualidad a partir de esa denuncia empieza a entrar en la Fiscalía 2, en la cual se están llevando las actuaciones pertinentes a partir de la aparición de la joven que apareció sin ningún tipo de problema, por suerte está bien. Y bueno, ahora el procedimiento a seguir lo hace la Fiscalía y nosotros vamos desde Desarrollo Social a seguir acompañando a la familia y a la joven. Fue el día lunes a partir de la tarde donde desaparece y los padres empiezan a buscarla. Primero la búsqueda se hizo a través de las redes sociales en la casa de los compañeros y después se formalizó la denuncia. A partir de ese momento nosotros empezamos a acompañar a la familia hasta el momento de la aparición que terminó a la una de la mañana, a una y media de la mañana. La joven fue encontrada por una patrulla municipal del Partido de la Costa, la Municipalidad de la Costa, cerca de las inmediaciones de LACA, en San Clemente del Tuyú. El procedimiento en ese momento estaba en el equipo de desarrollo social para acompañar a la joven y acompañar el procedimiento de la denuncia justamente. Al momento que declaró y demás se va a acompañar a la familia y a partir de ahora se va a seguir acompañando a la joven hasta la resolución de la problemática del grupo familiar.